Siempre busco películas con ideas, con tramas que de alguna forma las personas se identifiquen bastante. Cosas que nos pasan a todos, sueños, aspiraciones, miedos, frustraciones. Siempre mi mente va procesando imágenes, siempre voy imaginando en cada lugar donde voy cómo podría verse en una escena. Esa vez es cansado porque el cerebro de uno no para cuando uno anda de paseo relajándose. Siempre ve algún lugar o ve algo y uno dice, bueno, aquí qué bonita esta forma. A un paso de mil lindísima es la tercera película que filmo. Es una de las películas más sencillas desde el punto de vista de preproducción porque nació muy fácil. Yo creo que fue de las tres películas que he hecho es la más sencilla porque es la más humana desde mi punto de vista. A veces nos limitamos por el qué dirán o hacer cosas solo si alguien las hace con nosotros. Que nada ni nadie empañe su felicidad. Era una película un poco más oscura desde el punto de vista que no tenía tantos mensajes de esperanza, pero creo que cuando entró la pandemia me vi en obligación de dejar un poco el egoísmo de mí como director y de poner solo lo que yo quiero, sino que me puse también en los zapatos muy importantes de los espectadores. ¿Qué quiere la gente ahorita? ¿Qué quiere la gente? La gente no quiere más problemas en las pantallas. Ya la gente está harta de los problemas en su vida como para ir al cine, pagar tres mil colones y llevarse un colerón y ver que no hay salida, que no hay esperanza porque a veces queremos como cineastas retratar todo muy real. Eso es todo. Tati, eso es todo. Creo que he crecido muchísimo, sobre todo en la parte sensible, de retratar un poco cosas más sensibles ante la cámara, pero lo más importante creo que ha sido el crecimiento humano. Todo este tiempo viajando a todas partes menos donde tenía que estar. Todos estos días escribiendo sobre la paz y ahora no solo la siento, sino que la escucho. La universidad tiene un trabajo vital porque creo que es la base, te da las bases. Obviamente no puedo decirte que te enseña todo porque jamás, es imposible, uno termina de aprender a caminar cuando sale de estas puertas, ¿verdad? Y arriesgarse, ¿verdad? Pero sí, la universidad a uno le da todas las bases para que uno pueda ir con un buen escudo. Con una licenciatura en producción, reforzándolo también con una maestría afuera también. Todo ese tipo de cosas hacen que uno pueda llegar con mucha seguridad a hacer las cosas. Sin embargo, yo digo que el 90% está en actitud porque aquí, por ejemplo, en esta universidad hay grandes profesores que me dieron todas las bases y eso me hizo a mí tener mucha tranquilidad para enfrentarme al mundo.